Hola importantes amigos de Palabras que sanan, Dios los bendiga, los llene de paz, de amor y de alegría. El templo es el cielo en la tierra. En este espacio celeste, Dios habita y se pasea. El espacio litúrgico que exige ser símbolo de la comunicación de Dios con el hombre y por ende con toda la creación. Cada templo cristiano es imagen del universo y la presencia de Dios lo convierte en verdadero centro de la creación. La iglesia templo es un lugar celebrativo permanente con toda la aportación celestial de la oración de Cristo y toda la permanente oportunidad de sumarnos a ella, uniéndonos a la alabanza de toda la iglesia, es decir, uniéndonos al santo, santo, santo que entona el coro de los ángeles y de los santos. Me mandaste a construir un templo en tu monte santo y un altar en la ciudad de tu morada, a imitación de la tienda santa que preparaste desde el principio. Hijitos, gracias por ayudarnos a hacer esta obra de Dios, el santo templo a San Miguel Arcángel. Bendiciones para todos.